No hay inteligencia que valga si no tienes una pasión que sea correcta, repito. Si tienes una mente mal dirigida, mal pensamiento, mal fundamentada y tienes pasión, pero vas en camino erróneo, te vas a estrellar. Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia, si el ejército es tu conciencia y en acción te modifica, este mundo se complica y requiere de tu acción entre poema y canción que tratan de buena gana, la literaria te sana para la revolución. Saludos. Yo te invito a que compartas conmigo un ratito agiterapia.com Show musical, cómico, teatral y mucho más. El hecho de ser humano nos hace susceptibles a cometer errores, a no pensar bien o ser muy fácilmente influenciado por lo que viene de afuera. Por ejemplo, la cultura. La cultura es lo que nos gentilicia, como puertorriqueños, que nos gusta el lechón, que nos gusta la ropa, todas estas cosas. Pero ¿qué pasa con la cultura? Que de la cultura tú heredas lo bueno, pero también lo malo. ¿Ok? Como el machismo, eso es heredado. Sí. Todo eso es heredado. Entonces tú heredas lo bueno y heredas lo malo. Entonces, ahí es que tú tienes que pararte en el mismo medio de esa carretera y así. Es cierto lo que dice Dani, es que hay en la humanidad, y te doy una razón, es donde está la fractura. Es donde se fractura el ser humano, es la humanidad. Porque el ser, la persona individual, lo individual, lo que eres tú, es lo que te hace hacer diferente a otro ser humano. Y así sucesivamente se va haciendo una cadena. Porque hay familias que la cadena es de odio, de rencor, de peleas. Yo vine de una familia que era el todo, ninguno se llevaba. Y sin embargo, mami nos enseñó a nosotros a amar. A que la cadena que teníamos que ser, una cadena cerrada, cerrada al coraje, abierta al amor, porque era lo más importante. Y yo digo que le doy gracias a mi madre por ser así. Porque yo siento que amo tanto a la gente, que aunque me han hecho sentir dolida, por ahí por un lado siento el dolor, por otro lado lo reciclé, y sigo viviendo la vida como que nunca me pasó nada. Y el momento que encuentre la persona que me hizo llorar más, la saludo como si no, no hubiera, me hubiera hecho llorar. Por ende, en Navidad me comunicó mi hija que el papá ya está en Orlando, va a compartir con el nene la despedida de la Navidad, y yo voy a estar allí. Y mi nene dijo, mami, que papi no, papi va a estar allí. Y tú sabes que si tu papi está en tu casa, yo voy, hablo con papi, si papi está aburrido, yo le digo, vamos a bailar para que esté feliz. O sea que tenemos una relación que aunque no hubo una relación que duró más, solamente duró siete años, pero es el padre emisivo, como ustedes dicen, no se debe fracturar una familia por egoísmo. Hay un punto importante, y es que el ser humano está en diferentes etapas. O sea, hay personas que están más elevadas espiritualmente que otros, que tienen la capacidad de sobrellevar problemas diarios, pero otros no lo pueden hacer. O sea, hay personas que se suicidan por la tontería. Y a personas que pasa una cosa de nombre, y eso es solo el caso, lo voy a parar. El weak mind, la mente débil. Este, hay un ejemplo. Una vez yo estaba en Telemundo, en la cafetería Telemundo, y uno de los muchachos que estaban allí, estaba contento porque le habían dado un papel en la novela. Y ya leíste, no sé qué, me dieron como el personaje y todas estas cosas, y ya yo sé cómo vestirlo. Yo me dios, yo sé cómo vestirlo. Yo me quedé, pero yo he leído bien la psicología de ese personaje, si sabes lo que es el personaje. Pues él me dijo, no, 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 no. Entonces, ¿cómo sabes cómo vestirlo? Porque yo no puedo arrobarme la potestad de decir, yo te voy a vestirlo así, porque a mí me dé la gana, porque es que ese escrito, eso lo escribió un autor. Y ese autor tú tienes que respetarlo. Tú tienes que, como actor responsable, tú tienes que estudiar bien ese personaje. El personaje te va a decir a ti cómo tienes que vestir. Si hay tristeza, si hay alegría, si hay lo que sea. ¿Qué pasa? Primero, el problema es uno. Y ese problema uno puede afectar a cinco personas. Es el mismo problema. Pero a cada uno lo puede afectar de manera diferente. O, en su defecto, cada uno lo va a enfrentar de manera diferente. Porque son mentes diferentes, psicologías diferentes. El daño puede ser el mismo. El daño para cada uno puede ser el mismo. Pero la cuestión de enfrentarlo es otra cosa. Porque depender de cómo tú lo enfrentes es lo que viene para acá. Sin lugar a dudas. Y me puso a hablar con el muchacho y le dije, le dije, mira, si quieres ser un buen actor, no salir entre la televisión. Pues ponte a estudiar bien la psicología de los personajes. Estudia bien que te digan. Porque hay una frase que nosotros usamos, Miguel Ángel, yo usamos en el grupo, que te olvidas de la fama. Lo importante es el prestigio. Y eso es importante en todo. Hay muchos muchachos que yo conozco, como un amigo que yo tengo, que un día me dijo a mí así, desfachatadamente, pues mira, yo he tenido como 800 mujeres. ¡Wow! O sea, que ha sido 800 veces desgraciado. Sí. Entonces, yo he tenido un fracaso, un desgraciado. Como 800 mujeres. Entonces, pero con ese aire de macho, tú sabes, de, qué sé yo, qué decir. 800 mujeres. Para eso yo escribí una cosa que se llama El Conquistador. Yo no sé si lo tengo ahí. ¿Qué has hecho en tu vida si has tenido 800 mujeres? ¿Qué has hecho? Tienes que preguntarte eso. 800 mujeres. ¿Qué son los que son 880 mujeres? Si una mujer, dicen, es una legión, imagínate dos. Ahora imagínate 800. ¡Dios mío! Ni un exocista. Eso es una frase machista. Eso de que una mujer es una legión. Es una frase machista. Pero se usa. Tienes que partir de ahí. Tienes que partir de ahí. Pero el caso es, el caso es, que el amor está sobre todas las cosas. Si ese amor no existe en todos los sentidos, no hay break. Está fastidiado. Yo lo veo así. Terminamos un podcast de media hora basado en el amor y la falta de amor y lo que causa la falta de amor en el ser humano hoy en día. Miramos que buscáis soluciones. Vamos a entrar en el segundo podcast con más soluciones. Y algo interesante que hablaste ahí que es sobre el prestigio, la fama, y por algunos ejemplo sobre eso. Sí. Tema para cerrar. Esto de fama y de prestigio es una cosa que está completamente ya descifrada, ¿no? Es descifrada. La vanagloria. Yo quiero estar en la televisión porque yo voy a salir en el avión periódico y yo quiero que me vean. Y si estoy en la televisión y soy guapo, voy a tener muchas mujeres. Y ese pensamiento, y eso lo he hablado yo con millones de ellos. ¿Ves? ¿Por qué se lo pasa? Porque hay mucha que, la frase la usó ella ahorita, vanidad. Y decía, como decía Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hay que tener cuidado que la fama, esa, la supuesta fama, no haya sido con efecto de hacerle daño a los demás. O sea, porque tú puedes lograr subir haciendo daño. Parar a los hombros de los demás. Seguro. Ir pisoteando a los demás para poder subir y adquirirte una fama. Estás hablando de la envidia. El día que es lo que existe de lo que estamos viendo, pero, lamentablemente, la fama de la televisión de ahora, yo sinceramente no estoy de acuerdo. Porque ahora es una desfachatez que no vale la pena uno tomar tiempo para sentarse, por eso yo no veo. Bueno, ¿te acuerdas de Star Wars? ¿Te acuerdas de Leonard Nimoy? Sí. La historia de Leonard Nimoy es bien interesante. Nació en un marzo del 31 y nació enfocado en una forma increíble como esa persona desde el principio tenía un don hacia las artes, hacia llevar un mensaje. Y cuando empezó a estudiar en la universidad, pero cuando los padres dijeron, ¿pero que tú vas a estudiar qué? Arte, teatro, cinematografía. No, no te voy a dar un chao para eso. Y es lo que hizo fue se puso a trabajar, reunió un dinero para no apoyar de los 40, quizás, 40 y algo. Se puso un dinero quizás 45, 47. Compró un ticket en tren, un pasaje de tren y se fue para California por su cuenta. Y ahí empezó hasta que logró hacer por su carácter, por su nobleza, porque la persona a quien él conocía y a quien lo conocía en él veían que en él él era bien diferente. Su encanto humano, su fuerza humana, su carácter, su disciplina era impactar donde quiera que iba. Hubo ocasiones donde había papeles para ejecutar una película, llevar cabo una película que tenían otro actor y lo invitaron a él para que fuera parte de la obra en otra posición. Él no decía no, esto no funciona así. Él podía unas condiciones sin ni siquiera ser como empleado o con unas condiciones para trabajar ahí y se iba. La gente empezó a conocerlo como lo que era y se creó Star Wars. Era la pasión. No hay inteligencia que valga si no tienes una pasión que sea correcta. Capito. Si tienes una mente mal dirigida, mal pensamiento, mal fundamentada y tienes pasión pero vas en camino erróneo, te vas a estrellar. Entonces la vida es un boomerang. O sea, si tú eres una persona que anda con el mal en el bolsillo, tú no tienes necesidad de nada porque tú andas con el mal y está en ti. Está en ti. Y la, por ejemplo, y la verdad, la verdad tú no se la puedes pedir prestada a nadie porque nadie la presta. Tú sabes, todas esas cosas son bien importantes en el desarrollo de un ser humano sin lugar a dudas. Y la capacidad de dedicarte con pasión en lo que tú crees y para lo que tú entiendes que viviste en este mundo implica sacrificio. Estas personas como el primer tronco que fue a la luna y también el último que fue a la luna. Las personas que explican su vida y se sienten como vivieron porque estaban enfocados completamente en lo que hacían. Por la mañana se levantaban y van a ser venidos por la noche. Y eso de familia, de hacer la asignación con los nenes, de hablar con los nenes, de hablar con los nenes, de hablar con la esposa, salir con la esposa y ella comprar con la esposa. Nada de eso existía. Era vine o la esposa y voy a trabajar otra vez. Años por años y años. Ahora que están en los 80 años se empiezan a recapacitar qué hicieron bien y qué hicieron mal. Yo veo un egoísmo ahí. Ellos le explican que es un egoísmo pero que si no existía ese egoísmo como tal no hubiesen hecho lo que hicieron. pero se están montando lo que dijo lo que dijo Juanito. Se están montando en lo que quieren pero si no le está dando el tiempo que necesita su mujer y sus hijos. El tiempo, el amor paternal porque están enfocados en aquello, en aquello, en aquello. No, yo no le veo el tomate muy bien a eso. Por eso es que existen tantos divorcios y la gente dice yo me dejé porque no me he dedicado a tiempo y es porque dentro de esa pasión hay debilidad y cuando hay debilidad se montan aplastados de las para poder subir. Eso es lo que es la pasión. La pasión es debilidad. Wow. Como dijiste ahorita es más sabio pensar que darme cuenta. Exacto. El factor es, mira, yo toda mi vida viví metido en el arte. Ya cuando yo estaba en cuarto grado, quinto grado que yo empecé a leer sobre Juno y los griegos y todas estas cosas, eso me empezó a mí pim pam 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 de todo eso. Después empecé a verla Malumbrando, empecé a ver a Montgomery Clist, empecé a ver a aquella gente y yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer eso. Yo no he sido famoso ni cosa que se parezca, pero yo estoy conforme porque quise hacer lo que yo quise hacer y ser respetado en mi profesión. ¿Ves? Es lo que hablamos ahorita de que es la cuestión del prestigio y la fama. Hay cinco personas que me respetan a mí como actor y hay ochocientas que yo no les intereso. Mira, yo me conformo con mis cinco. De hecho, de yo no ver, al principio que yo empecé en la poesía, la gente que no puede hacer lo que tú haces, que no puede hacer lo que tú haces, pues, me decían, ya tú cantas con cinco poemas. Porque era lo que me sabía. Nunca pensé que me iba a dedicar a esto. Y más de uno me lo decían. Le puse empeño y le puse pasión. No me pueden decir lo mismo. Porque mientras ellos no se aprendieron cinco poemas, yo me aprendí ciento y pico de poemas. O sea, hay una diferencia grande. y logré viajar. Gracias a Dios he viajado a países fuera de los Estados Unidos por la poesía. Ellos a dónde llegaron en ningún sitio. Entonces, tú tienes que, si es una debilidad como tú dices, esa es mi debilidad. Yo creo que básicamente cuando van a hablar de pasión, ¿tú refieres a la pasión carnal o tú hablas de la pasión de sacrificio por la vida por ser consagrado? de echarle el gesto. Es que cuando tú haces lo que hizo Juan, quiere decir que Juan lo que tenía era amor por su profesión, amor por lo que él quería hacer, amor por lo que quería representar. La pasión, digamos, el tú, abocarte, abocarte intensamente hacia una cosa, ¿por qué tú lo haces? Tú lo haces por amor, tú no lo haces por odio, no lo haces por vanidad, no lo haces por esto, no lo haces por otro, lo haces por amor. Ah, que nosotros eso le llamamos pasión, alguien le llamó pasión, pero pasión es una de las cosas que se heredan y no es de las mejores cosas que se heredan de la cultura, bajo ningún concepto. Amor, estábamos hablando de amor, de amor. Lo que se llama pasión constriñe con el amor con el amor. Ah, ese es un tipo muy apasionado, no, ese es un tipo muy amoroso, no está con una dama que dice, tú sabes, para que a la gente le pongan cositas y qué sé yo, y tal, pero este no hubiese llegado donde ha llegado con la poesía, ah, sin ahora que la frase tenemos que cambiarla, no es pasión, es empeño, es empeño, no es pasión. Porque cuando se tiene empeño uno logra las cosas escalón, escalón, positivamente. Cuando tú lo que tienes es pasión tú vas a hacer las cosas como te salgan porque es para beneficio tú y yo y no importa a quién te vayas a llevar y no vas a pensar en el amor, no vas a pensar en la familia, vas a pensar que me apasiona eso y yo quiero. Pero entonces está la pasión que se ata a ese afecto que tú no vas a cambiar y le pones empeño a que suceda porque dentro de todo eso existe el amor que no te va a hacer perder la sabiduría de cómo tú te vas a conducir sin que te afecte tu núcleo familiar y puedas lograr tus objetivos. El amor por la poesía de Juan, el amor por la poesía de Juan o el amor de Juan por la poesía este es amor porque aunque él no hubiese llegado donde ha llegado su amor era la poesía porque si no no hubiese llegado ok ahora cuando tú le pones pasión a la cosa a ti no te importa un cara este el prestigio porque yo conozco muchos amigos actores míos que están en la televisión y son famosos y yo no los quiero una hora conmigo porque no son actores y son famosos mi Tania Rivera mi Daniel que nosotros el pobrecito este cuando hicimos la novela el ídolo con José Luis Rodríguez el Puma que le decíamos la momia sabes que no son actores no son actores y tienen mucha fama entonces ellos se sienten actores se sienten actores una vez yo vi en un set estaba Carlos Augusto Cestero haciendo una escena y dijo José Luis Rodrigo oye este Carlos Augusto es bien natural que muchas personas entienden que tú ser actor es tener la vieja escuela ser engolado y tener muchas cosas y donde vas oye este es bien natural pero no fue un actor claro yo te voy a tirar un ejemplo tú estás en este mundo en el que vivimos y el mundo se va a destruir a menos que tú no hagas algo que tú sabes que puedes hacer o que sabes que tienes que trabajar para hacerlo y tú crees en ti no tienes miedo y creo que lo puedes lograr eso es un amor por el mundo porque tú quieres salvar el mundo implica que tienes que sacrificar otras tantas cosas porque tienes que dedicarle un ejemplo tienes que dedicarle dos años para tú lograr esa capacidad de tú salvar el mundo tienes los años para hacerlo y tú tienes que dedicarte completamente tienes que aislarte completamente de todo familia hijos placeres gustos todo lo que tú consideras que era importante antes ahora tienes solamente una sola cosa importante salvar el mundo eso es una pasión sino como si fuera amor por algo un empeño y no puedes ver nada más en tu vida solamente eso por dos años por dos años muy bien muy bien por dos años muy bien ¿por qué? porque si el empeño de él es salvar al mundo va a salvar a su familia va a salvar a sus hijos va a salvar la naturaleza los animales los leones eso es más que amor y lo podemos nominar como sacrificio tú sabes tú te apartas de todo para lograr tu objetivo de vida y ese objetivo siempre todos los objetivos que un ser humano o que una persona tenga tiene que estar basado en el amor porque nosotros somos ente de amor nosotros no somos vacío nosotros vivimos por la pasión el amor el empeño pero el sacrificio está en medio la pareja de baile de nosotros es el sacrificio eso que tú hagas es el sacrificio será la palabra correcta para eso que nosotros llamamos pasión sacrificio ahí está el punto de vista del soldado tiene que ayudarte por dos años y medio en una guerra y está completamente dado hoy en día no tanto porque hoy en día tienes los medios que tú puedes comunicar por video y ver la cara de la persona y que casi estar ahí visualmente aunque no estar físicamente pero a pesar de todo estos medios hacen que la persona se sienta más afligida la estima o hace más porque te te hace ver la realidad estoy sacrificando estar como una persona normal dentro de la sociedad con la familia amando viviendo disfrutando de lo que yo quiera disfrutar y sin embargo me estoy sacrificando en el otro lado del mundo salvando lo que Dani dijo salvando vamos a suponer salvando el planeta que constituye todo lo que somos pero ahí viene la nostalgia hay hay entonces sacrificio el collar de tu cuello más sin embargo hay soldados que vienen después de dos o tres años vienen a la casa están en la casa y se levantan y vuelven a trabajar de la guerra porque tienen un equipo con que trabajaban antes que están allá y ellos no están entonces ellos sienten la nostalgia o sienten la necesidad la obligación moral de dejar la familia e ir al campo de batalla lo que yo no sé si para ir al campo de batalla hay que programar a dónde porque te voy a decir una cosa eso de que en el ya no sé si lo estoy repitiendo en el 1969 murieron 36 mil norteamericanos en Vietnam y de esos 36 mil el 84% tenía 18 años tenían 18 años eso es un niño y entonces cómo es tú sabes lo que es un niño de 18 años que le caiga una bomba al lado y coja al amigo que tiene ahí lo parta por la mitad y eso entonces vienen acá después vienen loquitos loquitos tienen que programarlo para que vaya una persona normal mira ahora mismo tú tienes los video games y todos son a base de guerra todos y están todos los muchachos todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo entonces dicen pero este en Estados Unidos no hay servicio militar obligatorio pero para qué si ese muchachito ya está programado cuando tenga 18 años eso es lo que quiere hacer quiere ser un ejemplo te doy toda la razón estos ya los nenes ya los prepararon para eso porque nadie absolutamente nadie quiere ir dejar a su familia para irse a matar para irse a la guerra para convertirse en enemigo para someterse a tantas situaciones que se le van a presentar al llegar su vida y menos un joven ni a una persona adulta todo esto tarde o temprano lo que es una manipulación mental para poder conseguir lo que quieren yo tengo la experiencia de mi sobrino explotó el tanque donde iban orejas artificiales casi todo menos aquí porque la nariz si también se la he chichajó pero casi todo el cuerpo es de piel de cadáveres todo el ser chichajó complejo los dedos le quedaron así era una cosa bien bien desastrosa eso no es justo eso no es justo porque yo tengo que ir a pelear por los intereses ajenos por los intereses de otros que son los que mandan porque cuando yo me gradué de la escuela nos fuimos porque antes tú 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 te toca te acuerdas que era obligado fuimos uno de los de mis amigos y aquel tipo el único hijo que tenía esa señora Gorgi que era un amor de Dios vino un ojito le pusieron en la caja todo esto le volaron en la caja cabeza con todo o sea que el único hijo de esa señora y se lo llevan a la solta vino otro del pastillo es así mis amigos perdí varios amigos así y no importa quién es el que muera sea chino sea americano es el ser humano sí es el ser humano y entonces por la ambición de unos es que entonces es el poder el dinero es todo eso o sea si tú te imaginas que nos dicen que eso que todo tengo entendido tengo entendido que John Kennedy fue fue asesinado precisamente por eso por haber dado dos discursos en dos universidades después de juntarse con Nikita Khrushchev porque empezaron a hablar de otras cosas no de lo que se supone tengan que ellos porque ellos son marionetas los presidentes son marionetas los mogules los que están arriba son imagínate tantas porque Kennedy ponía a tener chavo podría ser millonario pero el que está arriba tiene ochenta trillones de dólares y ese manda ok te vas a mover esto porque las fábricas que yo tengo de armas seguro necesito moverlas todos los tanques que yo le vendo todos pero el caso lo de Kennedy lo de Kennedy es que se junta con Khrushchev y entonces empezaron a discutir unos asuntos bien importantes para ellos porque nosotros tenemos que pelear entre nosotros cuando se está cuando se cierne sobre el planeta tierra una catástrofe esa catástrofe que puede ser esa catástrofe algún meteor o gran gigante pueden ser muchísimas cosas pero a nosotros a nosotros nos están visitando hace mucho tiempo desde afuera desde afuera no hay forma no hay forma que la gente esté negando lo que ya está requete probado porque Heineck que era director de la NASA decía a mí ahora después ya de la verdad que todo se abrió puede buscarlo en eso Heineck con Y y que al final Heineck decía a mí me pagaban me pagaban por mentir no eso no existe eso no existe caer una nave de estas caer en suelo mexicano explotó esa nave los americanos se dieron cuenta enseguida llamaron y se ofrecieron los mexicanos dijeron que no que hicieron ellos no se como lo hicieron tienen el poder tienen todo se metieron allí se metieron allí quemaron se llevaron las pruebas que querían y se llevaron tan sonido y tan sencillo y tal y entonces pudieron probar que esos tipos se quemaron por combustión este natural que el sol empezó a dar en ese momento allí que se yo que está ahí con combustión y una pan explotaron y lo pudieron probar entre comillas ok todas estas cosas la estaba hablando Kennedy cuando yo le daba un discurso de eso en esas dos universidades a poco tiempo en Dallas eso de Harvey Oswald Jack Ruby Jack Ruby estaba con la masia italiana en Cuba cuando estaba Fugencio Batista pero hay una capacidad que muchas personas tienen una capacidad mental que la pueden desarrollar de una forma tan extrema que pueden salir de toda la tontería en que muchos nos encontramos cuando venimos día a día la mejor parte de las personas piensan en que voy a comprar hoy o que me voy a poner de ropa o como me voy a peinar y estupidez pero hay personas que tienen una mentalidad una forma de pensar que sobrepasan todas esas tonterías y se dan tan elevado yo conocí hace muchos años en el campo de venta a una unidad de como 6 años eran familias como de 4 o 5 personas y esa era 5 o 6 años era la que mandaba en la casa nada se hacía sin que ella lo probara porque tenía una inteligencia tan brava tan alta tan exquisita y mire esa persona yo no pude vender nada en esa casa porque la nena no estaba de acuerdo con lo que estaba vendiendo me explico por qué con una delicadeza con una expresión increíble y dije yo la felicité estamos de acuerdo un placer bueno es que hay gente que nace con un aquío brutal o sea hay gente que nace que vienen con un don no sé cómo fue que el dios los dañó pero la cuestión es esa que pasan pero el factor es que por uno de esos cuántos ignorantes hay como el aire que te pica quizás solo tu existencia se eleva tu conciencia en acción te modifica este mundo se complica y requiere de canción entre poema y canción entre tan de buena gana la literatura me atesan para la revolución te可 uĩa uy u y u u x u u u u ¡Gracias!